...con Galas y Cataluña y todo lo que hay en la península ibérica es España y por tanto no hay ningún centímetro del territorio español que tenga que dejar de ser España pero si hay muchos que actualmente tienen documento nacional de identidad español que deben dejar de tenerlo y deben dejar de ser españoles ¡Bravo! 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 Nosotros que somos la conciencia lúcida de España debemos transmitir esto a todos los buenos españoles para que se reagrupen, para que se animen, para que militen y para que luchen porque las cosas no se hacen por sí solas, no se hacen por arte de magia o con solo un deseo del corazón se hacen con un trabajo activo de propaganda, de convención, de explicación de las cosas hay que suscribirse a nuestras revistas, hay que actuar por internet, hay que militar en los grupos y si no, desaparece todo, incluso este acto podría desaparecer y los otros que hacemos y el Valle de los Caídos se necesitan personas detrás que luchen, que trabajen, que se sacrifiquen mirad mientras los prolelómenos de la revolución mirad como salen ya de las alcantarillas los hijos de las tinieblas miradlos en la Puerta del Sol y en otros lugares de España los anculotes, los que van a hacer el trabajo sucio de la revolución que no van a pasar a cuchillo y a llevar la tea del incendio y a fusilar a diestro y siniestro los que se mueven entre moquetas y los que se mueven entre despachos lujosos y candelabros de oro no, tienen a otros, a los que son manejados, a los que siempre han hecho el trabajo sucio de la revolución y esos hijos de la revolución ya están ahí, ya suman la pezuña frente a eso hace falta el conjuro, el exorcismo de los buenos principios de la España católica, de la España de siempre y hace falta que nosotros nos comprometamos en esa lucha